En la vida hay tantos y tantos amores Pero ninguno como el tuyo y el mío Oh, yeah Tienes todas las cualidades que yo busco Ni me imaginas Tienes bonita cara y tremendo corazón Creo que has nacido para mí y yo para ti, amor Espero no equivocarme, solo déjame acercarme Un minuto al lado tuyo y soy feliz Es que quiero enamorarte, es que solo quiero amarte Daría todo lo que tengo solo por abrazarte Por ti que yo no haría, por ti yo pecaría Ese día estar contigo siempre y toda la vida por ti Eres tan perfecta Que Dios para hacerte mucha calma se tomó Eres tan perfecta Baby, I love you Eres tan perfecta Que Dios para hacerte mucha calma se tomó Eres tan perfecta Eres tan perfecta Baby, I love you Ese todo Que eres la razón por la que me impite fuerte este corazón Es que tus besos me hipnotizan Más cuando tu cuerpo con el mío improvisa Quiero que me lleves contigo 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 es que me motivo por tan solo verte Eres tan perfecta Que eres contigo Ven conmigo, amor, no engañes tu corazón, baby Yes Vida mía No sabes cuánto significas para mí Eres loco a lo que giras Ven alrededor de mí Tu belleza me hace expresarme así Eres tan perfecta Que Dios para hacerte mucha calma se tomó Eres tan perfecta Baby, I love you Eres tan perfecta Que Dios para hacerte mucha calma se tomó Eres tan perfecta Baby, I love you I love you so much, baby Que se sienta la artillería en el D&B, mami New York City VR República Dominicana El amor es mundial El amor no tiene dueño Pero mi corazón tiene una dueña Y eres tú, baby Por mí Tú, eres tan perfecta Que Dios para hacerte mucha calma se tomó Eres tan perfecta Baby, I love you Eres tan perfecta Que Dios para hacerte mucha calma, hacerte amor Eres tan perfecta Baby, I love you On here, baby Just for you